Hola a todos aquí Yoga Galaxy Salmon X trayéndoles este nuevo video, de mi sección de Digimon Extra Rata, para comenzar quiero disculparme por tardar en subir el video, es que a pesar que ya estoy en vacaciones, tenía que estudiar para unos exámenes, sin mencionar que mi familia decidía realizar unos viajes para ir a ver a otros familiares, lo que me quitó mucho tiempo, además que no me decidía sobre el tema para el video, pero ya que me decidí, este video es como podrán haberse dado cuenta por el título del video acerca del Digi Hazard, un símbolo muy reconocido por los fans de la vida, La franquicia de Digimon, y ahora sin más espera comencemos con este video Digi Hazard o Digital Hazard El Digital Hazard es aquel símbolo mostrado por primera vez en el anime de Digimon Tamers, con la aparición de Gilmon cuyo significado es el de peligro digital, este símbolo indica que el Digimon portador del mismo posee un poder inconmensurable en su interior, capaz de poner en riesgo el mundo digital e incluso el mundo humano, A pesar que lo vimos aparecer por primera vez en Gilmon el Digi Hazard no es propio de este Digimon, ya que hay otros Digimon que también lo poseen, como es el caso de Lucemon que lo muestra en su mano, y Miratzgaogamon, tanto en su etapa mega normal como en el modo explosivo, sin mencionar que todas las demás especies derivadas de Gilmon, incluyendo sus evoluciones, como lo serían por ejemplo Growlmon y Growlmon Datos, quienes mantienen el Digi Hazard en sí. Algo a destacar del Digi Hazard es que no es algo inherente a los Digimon, ya que a pesar que su aparición la realiza en algunos Digimon también puede significar varias cosas, como por ejemplo el aumento de la población de Digimon y el exceso de datos que estos ocupaban, como en el caso de lo ocurrido en la película denominada Digital Montersex Evolution, en la cual la cantidad masiva de Digimon en el mundo digital, que incapaz de almacenar tales cantidades de datos, amenazaba con destruirse y destruir el mundo humano en el proceso, creando así lo que Idrassil denominó como peligro digital en esta película, dando inicio al proyecto Art de Idrassil con el cual pensaba reducir la cantidad de Digimon en un 99% y llevarse a los Digimon restantes a un nuevo mundo digital capaz de soportar el crecimiento de los Digimon, este siguiente lugar sería conocido como el New Digital World. Como sabemos hay varios Digimon que poseen este símbolo, pero muy pocos han logrado utilizar su verdadera fuerza, cuando hablamos de peligro digital es necesario hablar sobre Megidramon, quien es el primer Digimon al cual vimos utilizando el poder de este, pues como vimos en Digimon Tamers, con solo hacer su aparición el Digimundo comenzó a temblar, y varios zonas del Digimundo ya, se veían afectadas por su poder, incluso el mundo humano fue testigo del poder de Megidramon, pero el poder de Megidramon no se queda solo ahí, ya que él fue capaz gracias al anticuerpo X de Idrassil de convertirse en el temible Megidramon X, si Megidramon ya era un Digimon extremadamente poderoso, en esta forma sus poderes son desbordantes, y algunos dicen que él es la representación viva del mal, pero no todos los Digimon que poseen el Dij y Hazard se vuelven malvados, ya que el Digimon que mejor ha logrado aprovechar este poder es el inigualable Galanmon modo carmesí, en esta etapa Galanmon libera todo el poder que guarda en su interior volviendo su armadura del color del fuego, aunque esta transformación debido al enorme poder que ésta posee se le es difícil de mantener para Galanmon, lo cual nos da a entender que no cualquier Digimon puede controlar este enorme poder. Bueno con esto termina este video, y si les gustó háganmelo saber dándole manita arriba al video, quiero mencionar que esta semana no habrán saludos, y los que me pidieron saludos la semana pasada los tendrán en el siguiente video, ya que ese video lo tuve que hacer un poco más apresurado de lo normal, antes de acabar con el video quiero preguntarles de que quieren que haga mi siguiente video, tengo dos opciones, un versus entre Júpitermon uno de los 12 olímpicos, y el poderoso guerrero legendario Susanomon, esta idea fue propuesta por uno de mis suscriptores, la segunda propuesta sería un extra data de los 3 grandes ángeles del Digimundo, les dejo la elección a ustedes, y ahora si, me despido y sin nada más que decir, les mando un saludo digital y hasta la próxima. ¡Gracias!